Para mí, ser investigador es una forma de vida, el ayudar y el trascender. Todo comienza aquí en el campo. Los alimentos se pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, desde su producción inicial hasta el consumo final en los hogares. Cero Pérdidas es un proyecto destinado a transformar la sustentabilidad del campo en diferentes partes del país. Cuando los alimentos se pierden o deterioran antes de llegar a su fase de consumo o a la venta minorista, se habla de una pérdida de alimentos. Las pérdidas pueden deberse a problemas de cosecha, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura o a los mecanismos de mercado o marcos institucionales y legales de cada región. En los últimos años se ha generado un gran interés y preocupación a nivel mundial por resolver este problema. En México existen pocos datos sobre la magnitud de las pérdidas y desperdicio de alimentos, pero es una realidad que nos alcanza. El conocimiento generado en diversos grupos de investigación indica que es factible aplicar estrategias biotecnológicas integrales que ayuden a mitigar y reducir significativamente las pérdidas. Con el proyecto Cero Pérdidas hemos logrado incorporar iniciativas en la reducción de pérdidas de alimentos, enfocándonos en pequeños agricultores, combatiendo así la pérdida de cereales, de granos y de legumilosas. El Tecnológico de Monterrey se ha sumado a los esfuerzos internacionales donde participan 1.500 pequeños productores agrupados en 12 estados. Se colabora con instituciones gubernamentales como Zagarpa y el INIFAP, así como con otras universidades. A nivel internacional, este proyecto forma parte de la iniciativa Safe Food con la FAO. La adopción de tecnologías sustentables como contenedores inteligentes, tecnologías de poscosecha y servicios de información climática, entre otras, han impactado en una disminución de hasta el 25% de pérdidas. Existe un problema real que es la pérdida de alimentos en almacenamiento. Convencidos de esta necesidad, decidimos fundar una compañía donde el objetivo es brindar soluciones integrales para la producción y disminución de pérdidas de cereales y granos. Nosotros como productores nos hemos beneficiado del proyecto porque desde muy pequeña hemos visto la cantidad de pérdidas que hemos tenido por las plagas. De mi esposo tiene una tortillería y de aquí nos llevamos el maíz para la producción. A mí me gustaría que más productores conozcan esta tecnología les va a ayudar mucho a no tener pérdidas en su producción. Para mí es una alegría, una felicidad. Estamos muy agradecidos con el apoyo de los investigadores. Cuando la investigación logra salir del laboratorio y llega a campo, deja un sentido de orgullo y de realización. Mi abuelo nos decía que le tuviéramos amor al campo porque de aquí comemos. Investigación que transforma vidas.